Miraculous Ladybug es una serie misteriosa sí o sí. Quien no lo quiera ver es porque, bueno, quizá no ha visto toda la serie. Por el momento hay muchos misterios dentro del show. Sin embargo, hay muchas cosas que la cuarta y la quinta temporada tendrían que resolvernos. Cosas que desde la segunda temporada ya se nos han planteado. Justo en este video te voy a hacer memoria y te voy a refrescar. ¿Cuáles son estos misterios? Vamos a ir en orden. Son siete misterios que yo considero la serie ya nos ha presentado y que por alguna razón u otra espero que no se les olvide que nos digan cómo es que llegaron a ese punto o más bien que nos lo resuelvan básicamente. Quédate hasta el final de este video para que me digas si estás de acuerdo con esta lista o si tú añadirías otro misterio al show. Sin más que decir, estos son los siete misterios. Esto ya parece video de Dross. Sin más que decir, estos son los siete misterios que Miraculous Ladybug tiene que resolver en la siguiente temporada. Vamos a empezar muy tranquilos. Número 7. La familia Graham de Vanilly. La familia Graham de Vanilly ahora ya ha tomado un rol muy importante. Salió en el último capítulo que salió de la temporada número 3, el de Félix. Y todos sabemos que esta familia guarda algo muy importante. No solo por el hecho de que es la familia de Emily Agrest, el personaje más misterioso del show. Sino porque además también tiene relación con los anillos gemelos que han aparecido durante toda la serie y que ni de chiste imaginábamos que a lo mejor podrían ser Miraculous. Además de ello ya se ha confirmado un especial en Londres, lugar de donde viene esta familia. Una familia muy importante que tiene que ver seguramente con los Miraculous y que tiene que ver con lo que le pasó a Emily directamente. Sobre todo sabiendo ahora que Emily era la verdaderamente interesada en los Miraculous y no Gabriela Agrest como todo mundo ha dicho. Sabiendo esto entonces, la familia Graham de Vanilly tiene que ser algo que exploren durante la siguiente temporada. Sobre todo ahora que Félix regresará. Esperamos que sea así. Y si no, al menos espero, así como creo que todos los fanáticos también, que mínimo nos digan qué pasará con Félix y por qué se parece tanto a Adrien, que es otro de los misterios de este show. Pero como dije, empezamos relajados porque creo que esto era algo que todos esperaban. Conforme vayamos avanzando en este video, te darás cuenta de que a lo mejor hay más misterios que ni siquiera tú te habías planteado. Número 6. La orden de los guardianes. ¿Cómo está compuesta? ¿Hay una misma para todas las cajas o hay una en cada país? Este es otro de los misterios que apenas surgieron cuando vimos el especial de Nueva York. La duda se basa en la premisa de cómo es que una orden de los guardianes en el Tíbet, en China, y cómo es que un solo mago conoce todas las culturas alrededor del mundo como para ser Miraculous, basados en cada una, repito, de estas culturas, si en la época en la que los hizo, según nos narra el cómic de The Trash Kraken, fue, bueno, hace mucho tiempo, pero no existía la tecnología de hoy en día como para que el mago pudiera haber dicho, oh sí, voy a ponerme a buscar en Google cuál es la mitología de cada zona en el mundo y voy a ser Miraculous basados en eso. Mundo Glove, la empresa de televisión brasileña, ya nos había adelantado desde el mes pasado una posible pista de que sí hay órdenes en cada lugar, en cada región en el mundo donde exista una caja, pero entonces la pregunta es, ¿todas están regidas por alguien superior? ¿Y ese ser superior es muy fuerte? ¿Todas están regidas por una orden que está en China o todas actúan de manera independiente y no se conocen? Ah, sí que es un misterio muy grande y que realmente podría ser una contradicción muy grande en el universo de Miraculous si es que esto en algún momento no se llega a resolver. Esperemos que no sea así, esperemos que sí lo resuelvan, porque repito, si no se nos da una explicación lógica ante esto, podría ser una de las grandes contradicciones del show. ¿Tú qué es lo que opinas? Déjalo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Número 5 ¿Cómo es que los héroes de Nueva York consiguieron sus poderes y también los villanos? Aquí particularmente me estoy refiriendo a, sabemos que Majestia es una de las mujeres más poderosas del mundo, incluso su poder, comparándose al de Superman, podríamos decir que es más fuerte que algunos Miraculous, o que incluso el Miraculous de Lady Baj y Cat Noir. Sabemos también que existen muchos más héroes que nos presentaron en el especial de Nueva York y que no tienen nada que ver con Miraculous. Sabemos que entonces hay formas distintas de conseguir poderes que sean aparte de las joyas que todos conocemos. Ok, está muy bien, pero la pregunta es, ¿de dónde consiguieron esos poderes? Entonces, ¿de un meteorito? ¿de algún laboratorio? ¿Quién se los dio? ¿Cómo lo consiguieron? ¿Y por qué entonces Hawk Moth está tan clavado con los Miraculous de Lady Baj y Cat Noir? Sí, al existir diversas formas de obtener poder, que no le asegura a Gabriela Grest que puede existir un poder aún más grande que el de los dos Miraculous. Y repito, ¿cómo consiguieron los héroes de Nueva York sus poderes? Realmente es algo que a mí no me gustaría dejarlo a la suposición de cada uno. Me gustaría que sí lo explicaran. Se ha mencionado que pueden existir cómics de los héroes de Nueva York, que serían como un spin-off de la serie original. Pero aún así, espero que sí existe el tiempo como para decirnos de dónde salieron. Porque si ese es el caso, entonces el mundo estaría plagado o está plagado de superhéroes. Los Miraculous entonces, a comparación de algunas cosas, podrían no ser nada. Cosa que se contradice, para mí al menos, con la premisa del show. Que es básicamente que la caja de cada uno de los Miraculous alrededor de todo el mundo, pues básicamente, son las joyas o poderes más poderosos valga la redundancia. En fin, espero que en algún momento lo expliquen. Y si tú tienes alguna hipótesis, por favor déjala acá abajo en los comentarios, ¿vale? Antes de continuar con este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal, ¿vale? Número 4. ¿Qué onda con los kawatamas? ¿Para cuándo van a salir? ¿Y por qué Adrien no tiene uno? Justamente esta semana hablamos sobre una teoría de los kawatamas. Una teoría que tiene mucho sentido. Tanto sentido que diría yo, es de los videos que más loco te van a dejar después de que lo veas. Y eso que yo he hecho videos diario casi por un año y medio. Así que ve a verlo si no lo has visto. Pero al final es una simple teoría. Parece que los kawatamas se quedaron ahí y ya está. Se nos presentaron como algo en el capítulo de la Befana. Y a priori nosotros pensamos, bueno, parece ser que es algo importante. Puede que nosotros lo hayamos malinterpretado y que no haya significado absolutamente nada. También está esa opción. Pero parece ser que no es así. O al menos nos negamos a creer que es así. Quizá nosotros estamos asumiendo mal y realmente no hay ningún misterio más allá de que son piedritas de adorno y ya estuvo. Pero si no es así, entonces ¿por qué se han olvidado de los kawatamas? En serio. Este sí es un misterio que sinceramente yo esperaría ver en la cuarta temporada. Temporada donde Marinette es la nueva guardiana de los Miraculous y por ende sabe más cosas acerca del mundo de las joyas y demás, de los kwamis y etc. Entonces yo esperaría que para esta temporada, repito, Marinette nos dé una explicación de los kawatamas o Tiki. Es algo que sí considero debe de ser ya. Y si los kawatamas no salen en la cuarta temporada, entonces para la quinta yo no esperaría mucho sinceramente. Número 3. ¿Qué dice el contrato de Tomoe y Gabriela Grest? La mamá de Kagami por ahí trae cosas interesantes que ya mencionamos también en un video de esta semana. Podría conectar directamente con lo que pueda suceder en el especial de Japón que se ha confirmado va a salir. La cosa está en que por alguna razón también está en París, ¿cierto? Por alguna razón también tiene nexos con Gabriela Grest. Por alguna razón al final del capítulo de Festín estaba escuchando la transmisión de que el templo de los Miraculous había regresado y le dieron énfasis, ¿cierto? Entonces podríamos asumir que la madre de Kagami no es un personaje cualquiera. Sin mencionar que además también pertenece a una familia poderosa y así como la Graham de Vanili. Bueno, dicho esto entonces, ¿qué dice el contrato entre Tomoe y Gabriel? Es decir, si nosotros vemos el capítulo de Ani Maestro en alta definición, podemos leer lo que dice. Sin embargo, son palabras que al menos por el momento no tienen sentido y que simplemente son una plantilla para rellenar espacios en blanco con textos predeterminados que ya te dan. Pero bueno, independientemente de esto, seguramente el contrato dice algo más que lo que nos han mostrado. Un misterio que así como el anterior, considero que la cuarta temporada sí tendría que abordar. Y si no lo aborda, entonces vamos a estar muy decepcionados. Porque repito, es una de las cosas que están ahí, además Kagami y Adrien ya son novios. Por favor, tienen que decirse algo respecto a esto. ¿Acaso los dos no se han preguntado por qué sus padres están trabajando juntos? ¿En serio no se han preguntado qué es lo que han firmado? A lo mejor aquí entra que los mexicanos somos muy chismosos. Ok, pero aún así, ¿en serio no se lo han preguntado? Está la hipótesis de que este contrato tiene que ver con automóviles diseñados como los de la familia Tsurugi, como los que ya vimos en el especial de Nueva York. Ya que en este auto, la placa decía Tsurugi. Justo cuando Hawk Moth se transforma en el especial de Nueva York, se alcanza a ver este detalle. Y muchas personas han dicho que este contrato simplemente es de esto y estuvo. Pero la verdad es que yo lo dudo. Me niego a creer que simplemente sea esto. La mamá de Kagami, repito, como dije al inicio de este punto, es más importante de lo que creemos. Pero bueno, ¿qué es lo que opinas tú acerca de esto? Déjalo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Número 2. ¿Qué relación existen entre todas las familias importantes con los Miraculous? A lo mejor jamás lo habías visto de esta forma, pero en Miraculous Ladybug diríamos que existen varias familias importantes. Por ejemplo, la Bourjois, la Graham de Vanili, la Tsurugi, la Agreste. A priori podríamos decir, ah, es cierto, son familias que tienen mucho dinero y poder. Pero, ¿se han dado cuenta que en particular estas familias tienen algo que ver con los Miraculous? Por ejemplo, la familia Agreste, pues bueno, creo que no hace falta decir más. Gabriel es Hawk Moth, Adrien es Catnois, saben de los Miraculous, obviamente tienen relación con ellos. Los Bourjois, a pesar de que no se ha dicho que tienen relación directa con los Miraculous. En el capítulo de Festín, al final se le hace énfasis a la madre de Chloe, Audrey Bourjois. Además de que tenían relación con Emily Agreste y que ellos produjeron su película. Así que por ahí, creo que también hay cierta relación de los Bourjois con los Miraculous. Por otro lado, tenemos a la familia Tsurugi. Como dije en el anterior punto, a la mamá de Kagami se le hizo énfasis cuando el templo de los Miraculous regresó al final de Festín. Además de ello, sabemos que un personaje al cual la madre de Kagami hace referencia a Nicarigosen fue una antigua portadora de Miraculous. Dicho personaje se llama Tomoe Gosen. Así que es ilógico pensar que no tienen relación con estas joyas o que no saben de su existencia. Por otro lado, está la familia Graham de Vanili. La familia Graham de Vanili, creo que hace falta decir más, a pesar de que no se nos ha dicho directamente. Que tienen que ver con los Miraculous. Y adivinen qué es lo que da miedo en sí. Bueno, que todas estas familias que hemos mencionado, están directamente conectadas con Gabriel Agreste. O han tenido cosas que ver tanto con Emily Agreste como con Gabriel. Así que creo que por aquí va la cosa muy interesante. Y que la cuarta o la quinta temporada nos tendría que decir qué onda con estas familias. Y por qué cada una está conectada con los Agreste y a su vez con los Miraculous. Dudo mucho que sea un detalle puesto al azar, pero aún así sí que es un misterio muy grande. Como dije en este video, a lo mejor había misterios que ni siquiera tú te habías planteado. Creo que este es uno de ellos. Número 1. ¿Qué es lo que el Grimorio de los Miraculous menciona en particular? El Grimorio de los Miraculous es algo que ha aparecido desde la primera temporada. Sí, todos sabemos que es un libro que menciona datos acerca de los Miraculous. Probablemente de dónde vienen. Probablemente sabemos que es un libro que fue hecho por el mismo mago que creó las joyas. Y aquí entra una contradicción con el punto número 6. Pero bueno, ya lo explicaremos en otro video. El caso es que este Grimorio, dice, es tan gordo, tan choncho, que sinceramente, solo tiene datos muy específicos de cada Miraculous. Lo dudamos. Digo, al final de cuentas, el Grimorio de los Miraculous, ya vimos en el especial de Nueva York, que tiene datos acerca de Miraculous que no están directamente en la caja de Marinette y que están en otras cajas. Dicho esto, entonces podemos asumir que el Grimorio no solo tiene información de estas joyas, sino de muchas más cosas como conjuros, hechizos, como por ejemplo, cómo repararon Miraculous, cosa que vimos al final de la temporada 3. Gabriel ya lo había hecho con el Miraculous del pavo real. Por lo que si la serie de verdad quiere aclararnos las cosas, yo la verdad veo muy necesario que nos digan qué es lo que el Grimorio tiene, qué es lo que el Grimorio oculta y cuál es la información que se puede encontrar ahí. Esperemos que Marinette, al ser la nueva guardiana de los Miraculous, pueda enterarse de esto. Digo, al final el Maestro Fu ya lo estaba decodificando. Yo solo espero que el Maestro Fu, así como se anticipó a que algo malo iba a pasar y le dejó la carta de Marinette, también le haya mandado a Marinette un email en donde el Grimorio haya estado decodificado también para ella. Porque si no lo hizo, pues bueno, Maestro Fu, entonces no eres tan previsor como creíamos que eras. Esperemos que Marinette abra su Gmail, repito, y que vea un correo del Maestro Fu que diga, libro de los Miraculous decodificado. Pero bueno, son ideas mías, al final el punto es el mismo, ojalá nos diga qué es todo lo que dice este libro misterioso que ha estado ahí desde la temporada número 1. Sin más que decir, yo me despido del video del día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y sin más que decir, nos vemos hasta el siguiente video, chicos. De su lado derecho estará apareciendo un video en donde hablamos sobre el Hawk Moth del futuro y la posibilidad de que Gabriel restaure todo. ¿Cómo se conecta todo esto? Es otro de los misterios más grandes que la serie tiene que resolvernos, por favor. Y de su lado izquierdo estará apareciendo otro video en donde hablamos sobre una de las teorías más importantes y que diría yo, más locas que te encontrarás en este canal y con más sentido. Ve a verlo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!